Y para hablar de la trascendencia del destacado pintor, como han escuchado, uno de los emblemas de la denominada generación de la ruptura, damos la bienvenida aquí a Noticias 22 en la crítica de arte, Lelia Driven. Gracias por acompañarnos, Lelia. Gracias a ustedes por invitarme. Lelia, ¿qué te parecen estas palabras de Francisco Icaza? En el arte no hay progreso. No, evidentemente no hay progreso. El arte se hace por sucesión de círculos y de ciclos. Entonces, en el arte no hay progreso. Él empieza a hacer sus primeros trazos, estaba la guerra en pleno, hijo de diplomáticos, seguramente influido con referentes en la pintura universal, pero hay algunas marcas muy específicas, por ejemplo, en su trazo, en un dibujante como dibujante con una técnica extraordinaria. Sí, fue un gran dibujante. Y su obra está marcada por la diversidad. Sí, eso es evidente. Él tiene su época surrealista fantástica, tiene su época tachista, estos cuadros que se van haciendo con juegos de colores y manchas diversas y seriadas. Sí, sí, es un pintor importante. Estás hablando de esta etapa, Lelia, ¿cuáles serían otras etapas en el trazo de Francisco Icaza? Bueno, él como todo pintor, se inicia en la figuración, en el realismo, en la figuración. Sí, ahora, Lelia, una obra que seguramente mucha gente podrá identificar y de la cual espero tengamos algunas imágenes en un momento, es la que realizó en el Casino de la Selva, que es un homenaje al teatro a Bertolt Brecht, y que, bueno, pues por varias circunstancias que tuvieron que ver con el propio Casino de la Selva, se le ha dado mucha difusión, que es La Farándula, el título de la obra, y que es un homenaje al teatro genial, pero a este autor en particular. ¿Nos puedes platicar un poquito de esta obra? Es una obra sin duda excelente, es una obra singular, es una obra que, como tú dices, contempla todo este resonar de la farándula, ¿no? Y sí, lástima que se haya tenido que perder por los problemas que ya conocemos que hubo en el Casino de la Selva. Fue uno de los personajes combativos justo cuando estaba ocurriendo todo esto en el Casino de la Selva. Muy combativo. 11 años aproximadamente. Sí. Así siempre fue en su vida, Francisco. Sí, fue un rebelde, un rebelde total. En los años 60, por ejemplo, ¿no? Realmente él estaba en esto que se llamó también Salón de los Independientes, luchó contra el encarcelamiento de Siqueiros, José, sí, coincido que sería, ¿tú crees que sería un hombre con estas características también en su trabajo artístico? En su trabajo también, sí, sin duda. Como decía antes, está marcado por la diversidad, la pluralidad. Eso es el trabajo de Paco y Casa, ¿no? ¿Lo conociste personalmente, Lelia? No, mejor dicho, lo he visto en momentos muy breves, así. ¿Cuál sería el lugar de Francisco de Casa en este movimiento que conocemos como la generación de la ruptura? Bueno, cuando se presentó mi libro, publicado por el Fondo de Cultura Económica, Fernando González Gortázar, que fue uno de los presentadores, dijo que la generación finalmente se transformó en un movimiento. Es difícil precisar en qué lugar exacto, en qué momento, en qué pautas de la ruptura se puede ubicar a Paco y Casa, pero sin duda que es un pintor muy valioso. ¿Dónde está su obra para que podamos ir a visitarla y que invitamos a nuestro público a que la visite? Actualmente hay una exposición en el Museo del Carmen donde hay alguna obra suya expuesta, pero en algunos otros museos de México, no sé si del mundo la pudiéramos... Yo no tengo conocimiento, no. Estuvo en la galería de Casa del Risco, en la Casa de la Cultura del Risco, en una exposición curada por Esther Echeverría. Ahí había una obra de Paco y Casa. Entonces, por lo pronto podríamos invitar, sí, a que visiten el Museo del Carmen, el milenio visto por el arte, que es una colección de muy diversos artistas, pero ahí van a encontrar obra de este autor, Francisco de Casa. Cuando estamos viendo esta obra, Lelia, trato de entender algo de las palabras de Francisco de Casa, a propósito de la modernidad, a propósito del progreso, a propósito de esta rebeldía. ¿Hay alguna forma en la que podamos, o escuchándote, definir la obra de Francisco de Casa? No es muy definible, porque está marcada por la diversidad, insisto. Sería entonces una obra diversa, básicamente, de Casa. Claro, de exploración, ¿no? Permanente exploración. De exploración, exactamente, sí. Sí, porque ya estuvimos viendo algunas imágenes en las cuales directamente se puede apreciar que de pronto tiene, puede ser muy gestual, pero no toda la obra es así. Entonces, yo creo que es un pintor que siempre estuvo buscando nuevas formas de expresión. Así es, así es. Y experimentando. Y repito, un hombre fuera de cualquier fórmula, tanto en la pintura como en su vida. Entonces, no se le puede poner una etiqueta a Francisco de Casa. ¿Trascendió en algún momento de su pintura ese vínculo cercano que tuvo con Tamayo? Y sí, sí, a mí me consta que lo tuvo. Ahora, yo no les puedo responder mucho a cuestiones biográficas, porque no sé si por defecto o por virtud, yo me centro mucho en las obras. Por mi formación, que viene de la literatura, que viene de la crítica de arte, yo me focalizo más bien, no en la biografía, sino en la autonomía de las obras. Por eso es que no les puedo dar una respuesta exacta a lo que me están preguntando. Si no, más bien, sí, yo conocí, he oído que él ha tenido relaciones con Trufino de Tamayo. ¿Algunas de las obras que para ti, Lelia, sean fundamentales en el conocimiento del trabajo de Francisco de Casa, ¿cuáles serían? No, no te puedo contestar a eso, porque no... A lo mejor podríamos comentar algunas de las que estamos viendo. ¿Hemos hecho alguna... Pues esa es una pintura constructivista. Ahí vemos lo que decíamos del dibujo, ¿no? También. Bueno, ahí está en el realismo. Se dan cuenta que él no tenía una postura definida en la pintura. Y bueno, eso está bien. Era su manera de pintar, ¿no? Su modo. Y lo figurativo está de pronto, pero no en toda la obra. No, claro. Pues un pequeño homenaje a Francisco de Casa. A Francisco de Casa, 84 años tenía. Muchísimas gracias por habernos acompañado para platicar y mostrarle a nuestro público, ver nosotros la obra de Francisco de Casa. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Y vamos a seguir platicando. Si nos acompañas a ver esto, por favor, porque tenemos un poco más de arte en este segmento. Enrique Walby materializa sus luchas internas en esculturas de gran formato, mismas que va a presentar acompañadas por Comida de Ángeles en el Festival Marvin. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Gracias.